La Fiscalía de la Provincia de Duarte destruyó 38 unidades de las denominadas máquinas tragamonedas, las cuales operaban de manera ilícita en colmadones de esta ciudad y otras comunidades de la provincia. El magistrado Regis Vittorio Reyes dijo que las máquinas ilegales fueron confiscadas en operativos realizados por la Procuraduría de Duarte. 38, 140 mil pesos, monedas de 5 y de 10. Las máquinas tragamonedas fueron destruidas en el parqueo del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional.